Alevrijes de Oaxaca enfrentará mañana su segundo juego de Copa MX en contra de Monarcas Morelia en calidad de visitante en el Estadio Morelos. En punto de las 19 horas, Alevrijes intentará sumar su primera victoria cuando enfrente a Monarcas Morelia. Alevrijes viene de empatar contra Muchélagos en el Estadio Tecnológico, mientras Monarcas tendrá su primer partido del Grupo 4. Para este enfrentamiento, el estratega del Morelia, Enrique Mesa, tendrá un cuadro alternativo, por lo que se espera que Mario García Coballes utilice titulares para sumarle a 3 puntos. Mientras tanto, Alevrijes se encuentra entrenando en las instalaciones del proyecto Tecamachalco en Huixquilucan, Estado de México. El equipo viajará mañana por la mañana para encarar al equipo morelense, después regresarán a nuestra capital el jueves para encarar a la Liga. Para MVM Deportes, Jair Toledo.